¿Y el humor que pediste? ¿Dónde está el humor que pediste? Diciendo siempre, pensando que lo mejor está por venir. Nueva temporada de la revolución del humor. Hay una manera nacional, popular y revolucionaria de reírse. Con cierta espontaneidad y la frescura que ellos tienen es como mucho más fácil para lavarles el cerebro, ¿no? Vuelve el maestro. ¿Cómo es todo el maestro? ¡Ah! 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 ¡Socialismo nacional! Vuelve Capusotto. ¡Eh, gato! ¡Ah! Desde el lunes 9, el humor vuelve a brindar. Tocala. A tu madre vas a tocar. Peter Capusotto y sus videos. Nueva temporada por la TV Pública Digital.